Por tercera vez, el Valledupar Fútbol Club afrontará la segunda fase de la Copa Postobón y ahora el rival a vencer es el Cortuluá. Para los del Valle del Cauca, esta es la primera ocasión que supera la fase de grupos de esta competencia que reúne a los equipos de la A y de la B del fútbol colombiano. La escuadra dirigida por Hugo Arrieta mantiene una buena estadística jugando de local, pues lleva cinco encuentros sin conocer la derrota, con tres victorias y dos empates, además de 340 minutos sin recibir un gol en casa. El ataque verde y blanco este miércoles estará comandado por los goleadores Wilmer Parra Cadena y Óscar Santos. El partido de ida entre Valledupar Fútbol Club y Cortuluá será a las 3 de la tarde del miércoles 10 de septiembre en el Estadio Federico Serrano Soto de la ciudad de Río Hacha y la vuelta será el próximo 17 de septiembre.